Buenas tardes a todos mis hermanos, a todos mis amigos que están en este momento viendo este video del proyecto Descubriendo la Verdad Es un proyecto que trata de descubrir la verdad que la Iglesia Cristiana debe conocer Hoy vamos a mirar el libro de San Juan sobre la historia de Juan el Bautista Juan el Bautista fue el precursor que vino anunciando la venida del Cristo Vino predicando arrepentimiento, vino predicando la palabra tal como estaba escrita Vino el nombre del Señor y por predicar la palabra como estaba escrita por Resilia el Rey Que él estaba viviendo con la mujer de su hermano por el nombre decapitado Vino el nombre del Señor Hoy en día tenemos un caso muy triste dentro de la Iglesia del Señor Que es que no se está predicando la palabra del Señor como está escrita Hoy se está predicando un Evangelio live Un Evangelio donde solamente se habla de amor Solamente se habla de prosperidad, de positivismo Solamente se habla de cosas bonitas pero nunca se predica contra el pecado Acordémonos que el Evangelio que vino a predicar el Señor Jesús Fue un mensaje de arrepentimiento No es el nombre del Señor, no fue un Evangelio de prosperidad Y eso fue lo que hizo que muchas personas cambiaran totalmente su vida Y se convierten seguidores del Señor Entonces cuando a la gente no se le predica la palabra como está escrita Está corriendo riesgo de que se vaya a perder Porque no conoce la palabra del Señor Y el Señor en día que llamara su presencia se pierde En gloria del nombre del Señor Y aquellos líderes y pastores que están a cargo de congregaciones Y que no han predicado esta palabra Mire, Dios le va a demandar esas almas Porque usted fue colocado ahí en esa edulad Para predicar un Evangelio de santidad, de arrepentimiento ¿Para qué? Para que cuando el Señor llame a cada uno de ellos Ya sea personalmente o en el rato Ellos se vayan Pero muy triste sería que el Señor llegara A llegar por su iglesia Digamos en el rato Y que todos en la iglesia se quedaran ¿Por qué se pueden quedar? Porque el Evangelio es un Evangelio de arrepentimiento De vivir en santidad Hoy en día el Evangelio se acomoda a la gente Y hay en la iglesia donde no se predica la palabra del Señor Porque el que más ofrece, el que más viene Bien alterio, bien formicación Ustedes no se toca el tema de la formicación De a quién estamos engañando Estamos engañando Lo estamos engañando nosotros mismos Porque esas personas se mueren y se pierden Porque están sin salvación Porque están viviendo de pecado Así que Dios les bendiga, Dios les guarde Y hasta una próxima oportunidad Nos estamos viendo en este proyecto de Escruyendo la Verdad